La implementación de Asimut ha sido muy fácil, porque nosotros partíamos de un sistema anterior en el que la gente se apuntaba en una hoja de papel y esta gestión tenían que hacerla de una manera muy determinada, entonces les dificultaba mucho las cosas, la gente se acumulaba en una cola muy larga y el estrés les impedía pues cada vez más hacerlo durante mucho más tiempo. Entonces ese mismo trabajo lo hemos pasado directamente a la aplicación y en la aplicación funcionando de la misma manera, cada uno podía hacerlo desde su estación de trabajo, la cola ha desaparecido y el funcionamiento ha sido muy fácil. Además el servicio técnico de Asimut nos ha ayudado mucho al establecer las conexiones con nuestra aplicación a nivel de autenticación, de datos de usuario y ha sido realmente fácil y rápido. Bueno, pues al tratarse de una aplicación que funciona en web nos facilita el hecho de que podemos tratar a usuarios que trabajan con Mac, que en nuestro centro son muchos, al igual que usuarios que trabajan con Windows, que en nuestro centro la gente que trabaja aquí pues la mayoría son de Windows. Podemos dar exactamente las mismas instrucciones y todo el mundo funciona de la misma manera, no nos hemos encontrado ningún problema. Y además, como en mi desktop de desarrollo trabajo en Linux, pues me ha funcionado perfecto y de una manera muy cómoda. Para los alumnos ha sido muy rápido de adquirir. De hecho, el hecho que la aplicación sea tan intuitiva ha llevado aún más al extremo esa adopción por parte de los usuarios, hasta tal punto que han jugado a buscar los límites de las cuotas para poder obtener el máximo de espacio. Y eso incluso nos ha empujado a nosotros a aprender más rápido la aplicación. Por eso, el implementarlo con los alumnos ha sido realmente fácil y realmente rápido. Al ser un sistema basado en nube nos ha despreocupado totalmente de cómo están esos sistemas. Y nos ha funcionado siempre. Hasta tal punto que, como no ha fallado nunca, pues no nos hemos tenido que preocupar de él. Pues que el soporte sea en español, para mí, como IT Manager, es clave. Porque muchos de mis compañeros, que son los que tienen que gestionar el servicio, a veces tienen algún pequeño problema con el inglés. Y eso hace que dependan de otras personas. Como el soporte está directamente en español, han podido contactar directamente con el soporte técnico y obtener resultados y directamente la respuesta sin que hayan tenido que pasar por nosotros. Ha sido genial y nos ha eliminado todo tipo de consultas. Pensando en centros como el nuestro, de educación musical superior, que están orientados a la excepción de la excepción de la excepción. Todas las reservas son tremendamente complicadas. Siempre hay cambios en tiempo real. Siempre hay el profesor que llega en el último momento y que necesita que lo cambies. Asimuth directamente se nota que ha sido desarrollado con esto en mente. El problema principal fue que en la gestión del papel teníamos unas colas enormes. Entonces, claro, la gente se ponía muy nerviosa porque delante del papel tenían muchísimas personas que también tenían que hacer sus reservas y el último que llegaba es el que más prisa tenía. Entonces, pasar de este sistema del papel directamente a una aplicación donde todo el mundo puede registrar cada uno su trabajo nos ha eliminado las quejas y eso hace que la gente esté más contenta y se ve más positiva a la hora de participar en la mejora del centro. Por lo tanto, nos ha solucionado nuestro problema número uno, que era las colas y el mal humor que generan siempre estas colas. Estamos muy contentos con ese cambio.